A menos de 15 días de iniciar con el calendario escolar en las instituciones educativas de los municipios no certificados del Valle, el gobierno departamental reitera el llamado a los padres de familia y acudientes de niños, niñas y adolescentes para que se acerquen a uno de los colegios y los matriculen. Ningún niño, niña o joven puede estar sin educación en este departamento. Por eso les decimos a todos los vallecaucanos que ya estamos listos para iniciar clases este 30 de enero en nuestras 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados. Todos deben acceder al sistema educativo. El programa de alimentación escolar PAE y educación con énfasis en el manejo de idioma inglés hacen parte de los beneficios que los estudiantes vallecaucanos podrán disfrutar en las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados. Aún tenemos cupos en nuestros establecimientos educativos. Si tienen dudas pueden consultar a través de llamada o vía WhatsApp al 318-641-8000. Los interesados pueden matricular a los estudiantes presentando el documento de identificación del padre o acudiente del menor, documento de identidad del estudiante, fotocopia del recibo de servicios públicos, el carnet de vacunación, el certificado de estudios y copia de afiliación al CISBEN o la EPS.